Visítanos en asdetreble.com, la mayor tienda de magia con los mejores precios. Depende de mi tienda tienda, lo que sea, es como un poquito de cartón. lo que quiero hacer es, si lo sabes el nombre de la carta, lo que quiero hacer es escribir un ace de spades, ok, quiero escribir un A y luego puedes escribir un S por spades, ok, no me se ve lo que quiero hacer, lo que quiero hacer es dibujar, bien y neat, y luego quiero crumple it up in a little ball, ok, ok, take your time, alright, there we go, ok, crumple it up, ok, don't forget it, ok, got it memorized, it's crumpled, it's crumpled, alright, ready, ready, watch, look, look, come here, come here, come here, now I left an impression because it burned me, what was your card, it was king of clubs, snap, there it is, king of clubs, put that in there, that was awesome, oh my god, oh, wow, that's pretty cool, ok, alright, it was, that's pretty cool, no, that's your city, oh no, that's cool, yeah, keep a little ¡Suscríbete al canal!